Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estéis escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo dos libros que seguro os gustarán e intrigarán. El primero es Prácticas de Exorcizar y Conjurar Demonios, un viejo tratado escrito en 1693 por el padre Benito Remigel. El segundo es el Tratado de Demonología por José Durán Velasco. Como siempre, antes de comentaros los libros, os haré una reseña no muy extensa de lo que es la demonología, ya que dentro de la demonología está la demonología católica, asiria, judía. Y podría seguir así un buen rato, por lo que intentaré hacer una recopilación y hablar de todo. Sin más, empecemos. Gracias por ver el video.